me han dicho que esta semana oracle nightmar está facilito así que no sé si intentarlo lo voy a intentar solo por las risas solear el oracle nightmar a ver si si te haces el primer boss vamos a intentarlo bueno pero es que aquí es cajo está cajo y te va a hacer un reflejo ya eso sí lo estáis pintando demasiado bien ahora voy a quedar como un puto patán cabrones que baja que baja que baja que baja que baja de baja que baja bueno vente para aquí vente para moscae o no cae tengo que salir y volver a pensar salimos y volvemos a empezar a tomar por culo pero me echó las comidas ve ahora con comidas de melo hago morra morras el primero yo creo que el primero va a caer ahora a mierda claro me he puesto las comidas que no son me cago la hostia he puesto las comidas de mvp joder es que también soy tonto si no me da tiempo a ponérmelas ahora aquí dentro no uno deja sí creo que sí y pues a ver si me da tiempo a ver dónde están las comidas de mvp uy uy a cari está mira 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 ahora 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 si no os lo perdáis que me lo soleo y la de penetración no te va mejor que la de no porque al mvp yo creo que necesito o sea aquí para para follarme a estos yo creo que voy a la de estos capullines en verdad el problema no es la moto el problema para mí van a ser los mvps pero creo que si no lo hacemos en un momento no lo hacemos en un momento vaya si ya por echar la risa si ya por si yo quiero probar que probar a ver si soy capaz vamos caer vale muerto muerte y destrucción preocupéis en los que estéis en el stream quedarse que luego de esto luego de esto le lo vamos a hacer que tardan 10 minutos o así en entrar posible con mi paranoia para los que estáis online estoy probando oracle nightmare solo por primera vez las dos palmadas que he tenido han sido por tonterías la primera ha sido por por las comidas y la segunda realmente ha sido porque no he echado estabilidad cuando salía la mod y me han pillado creo que ahora sí que caerán en falta de ayuda y bueno vamos a ver el grupo de acari avisaba avisa cuando tenga que darte aplicable ya está ya podéis estáis todos ya pero estáis todos ya o aún no no todavía no adentro a ver si no sé si soy yo en la que te falto a ti sí a ti te fal no te envía voy a kare y 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 Nada, aguanto, 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 aguanto. Ha caído, ha caído, eh. Vamos a meternos oscuras aquí. Vale, me ha ido a los que está entrando. Por el chaval. Me jodas, cal... Quien se presenta a la jugabilidad. Y el fin de esta en la puerta de casa ya, así que ya... Bueno, prepararse el equipo y esas cosas, las comidas. Esta es la buena, eh. Esta cae, eh. Esta cae seguro, eh. Venga, esa cuenta atrás, va por la arena. Venga, velocidad, a meterme más rondas más rápido. Tiene el tiempo. Mira, escucha eso. Ya tienes que pasar mi porro, eh. Me tira a nadie, eh. No, 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 no. No, 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 no. Por ahí se escucha a tropicheos. Mira, chavales, eh, los que estáis ahí conectados, dadme vuestra fuerza, Pegasos. Dadme vuestra fuerza, Pegasos, que esto cae, eh. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Contadme qué tal lo veis. Estamos avanzando bien. Estamos avanzando. ¡La gloria! Esta ronda no debería ser un mayor problema, eh. Venga, vamos avanzando a la siguiente ronda. Y esta tampoco. Las rondas peligrosas, ¿qué pasa, Nico? Estamos en ello, estamos en ello, tío, estamos en ello. A ver, esta semana, tío, por lo que me han dicho, fácil. Si no se atiene... Yo creo que se puede hacer. A ver si no me matan porque me despisto, que puede ser también. Vale, vale, no estoy aquí. No, imagina por ello. Hijo de puta. Vale, Lord of the Heart. Este es jodido, eh, chicos. Este es jodido. Este hay que aguantar. O sea, este tendría que caer más o menos rápido. Yo creo que puede caer más o menos rápido, eh. Vamos a ver qué pasa. es el orto sea bueno está la sucubus ojo no me he dado cuenta vamos a intentar matar primero a su bus con la sucubus ahí tortos vamos a ver si baja 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 dime que bajas vamos 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 los otros de ha muerto de chicos estamos avanzando vamos avanzando vamos aquí arriba de esto estábamos que esto lo tenemos venga que esto lo tenemos puede ser el primero la clésor de ado es la vacía ahora que nada ojo ahora esto es peligroso vienen los venenos las inmovilizaciones y me puede joder esto joder esto el oracle nightmare solo pero bueno vamos a ver tiene buena pinta nos curamos muerto venga vamos va seguimos seguimos ten cuidado que la barra libre suele ser importación paganini la barra libre la paga el hígado lo sabes no si no aquí en los diables a shako akari a mí me dais nada dos minutos que estoy acabando un segundito ¿Estás aquí en lo real tú solo? Sí, sí, está a punto de caer Hostia Está ahí, le queda Un MVP Básicamente Dos minutos Son de 24 y 26 ¿Pero qué estás haciendo? El Oracle Nightmare ¿Oracle Nightmare? Sí ¿Tú solo? Sí, sí, yo creo que cae Esta semana es facilito para hacerlo solo Ah, vale, perfecto No hay lolis, no hay nada O sea, es mi momento de gloria para hacer el vídeo Vaya, vaya Espérate que me mato yo solo ¿Le has dado el rec? Sí, bueno, está transmitiendo O sea, estáis en vivo y en directo Saldréis en el vídeo, si lo hago Si yo más que era por Guitos, tío Que se tenía que ir a trabajar y tal Nada, ya acabo, ya acabo, es rápido Si no, si queréis hacer el primer nivel Hacedlo, eh Ah, no, claro, si me necesito Bueno Pero tío, precisamente Ya, pero si luego fallan las cadenas Ya está, queda el cajo y Y en teoría esto ya rápido Y me envíe party, please Mira que te estuve buscando ayer, Erma Y no te encontré, tío Pa' matarte No tienes tus P, ¿sabes? Díselo, Elgi, díselo No se lo cree ni él, eh Pero Elgi es muy flojucho Ya estamos liados, ya estamos liados Cuando quieras, como saco P, Meli Cuando quieras, eh, no tengo ningún tipo de problema Bueno, han sacado aquí Vamos, vamos, este ya está casi, eh Te doy pa' el pelo A ver, yo qué sé Igual te vas con el dedito que tío en el culo Como Elgi Chicos, lo tenemos, eh Lo tenemos, eh Y dejamos de castear Cuando termine esto, si quieres jugar más, tú puedes Que estoy un poco friki Ojo con Elgi, eh Que te saca 50 kilos en una wok No, no, si pegar, pegar, ¿sabes? Pero ya se lo dije Que uno contra uno le tiene jodido Pero vamos, que Meli, hasta que no hagamos el pelo No han podido contigo, eh Uh, me está amenazando Pues te digo una cosa ¡Vamos! La semana pasada lo hice yo solo ¡Vamos! 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 ¡Que ha caído Tomás! Yo veo el tanque ahí de pochillo Venga, me voy pa'l otro Que me están esperando Vídeo ya sabéis En breve lo tendréis en el canal Gracias por el apoyo, chavales ¡Os quiero! ¡Susaylobius! ¡Susaylobius! Y luego ahí es del 0 al 60 Venga, me uno, eh, ya Perdonadme, eh